Bueno, Yeti es una de las ganadoras del concurso que se realizó el fin de año en My Cosmetics Soy Yeti. El concurso consistía en hacer una transformación total. Hemos visto a la otra ganadora y ahora le tocó el turno ayer. Y eso operó el jueves y este es su segundo masaje. Realmente está muy bien. Por supuesto que está inflamada porque a los cuatro días es lógico que esté inflamada, pero está muy bien. El cambio ha sido espectacular. Bueno, un poquito dolorida todavía, pero bastante bien. Pero el cambio, ¿cómo lo ves? 360 grados. Espectacular. Espectacular. ¿Valió la pena? Sí, ¿cómo no? A veces cuando las pacientes se me quejan de que sienten ardentía, sienten molestia, sienten dolor. Y yo les digo, mírense en el espejo así de espalda y verán que vale la pena pasar. De espalda, de frente y de todas partes. Cuando se quiera que me miro, me voy a comprender que me está diferente. ¿Qué dice tu familia? Cuéntame. Muy contento todo el mundo. Sí. Muy contento. Mi hermana por esta no se separa de mí. Me limpia hasta cuando yo la pongo. Por esta. Sí. Bueno, pero tú no estás inválida. No. No. Acuérdate que tienes que caminar. Acuérdate que te tienes que mover. Yo hago café, la ayuda a cocinar, camino, mi escalera, mi baño está en un segundo piso porque yo vivo en un townhouse. Yo bajo y subo las escaleras, saco la perrita a hacer pipi. No, yo, o sea, yo no me he quedado tranqui ahí. No, 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 porque eso es lo peor, eso es lo que más líquido te hace acumular. Así que hay que moverse. Yo hago café, yo hago de todo. ¿Y cómo te he ido con el masaje? Cuéntame. ¿Has sentido alivio? Después que me lo doy, sí siento el alivio, porque me lo estoy dando un poquito molesto. Bueno, claro. Imagínate tú, es una piel que se ha trabajado ahí. Exactamente. Es que volverla a llevar a su lugar. Ajá. Pero sí, cuando uno termina de hacer el masaje, siento un alivio muy rico. Un alivio muy grande. Además, me imagino que drenes cantidad de líquido. Sí. Eso no para. Bueno, pues ya saben, la hemos visto, estamos viendo la evolución de Yeti. El cambio ha sido realmente notable y según vayan pasando los días, pues va a ser más notable todavía. Nada, cuidarse, a caminar, a tomar mucha agua y a sentirte cada día más espectacular. Sí, no, no. El cambio ha sido notable y ella está muy feliz. Muy feliz. Pero sigan ahí, sigan la historia de Yeti y verán al final que se va a convertir en una Barbie. Bueno, ya, ya está convertida. Ahora cuando se baje, la inflamación va a ser más Barbie todavía. Y recuerden que esto es My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Y llamen, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!